Y la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se refirió a varios temas coyunturales en una entrevista radial. Dijo que no habrá más eliminación de subsidios y descartó que el gobierno esté analizando la posibilidad de ir a una muerte cruzada, es decir, convocar a nuevas elecciones. Rumores sobre muerte cruzada. No sé de dónde salen esos temas. Ese es un mecanismo que está evidentemente contemplado en la Constitución. Creo que no existen elementos para aquello. El presidente no lo ha planteado bajo ningún punto de vista. Ley anticorrupción. Más allá de evitar la impunidad, que me parece que también es uno de los objetivos centrales, es permitir que esos recursos regresen al verdadero dueño, que es el Estado ecuatoriano. Marcha simpatizantes. Rafael Correa. Creo que hay algunos cuestionamientos que no tienen asidero, sin embargo, es parte del derecho democrático que le asiste a los ciudadanos. Habría más bien que preguntarle a las personas que se manifestaron ayer, que un poco analicen y reflexionen un poco más los orígenes de donde proviene muy buena parte de esta situación económica muy compleja. Análisis subsidios. Se ha pensado en temas de optimización, pero el presidente ha sido enfático que el gas no se va a tocar, al menos en este periodo. Laudo Chevron. Más allá del legítimo derecho de repetición que pueda tener el Estado ecuatoriano para quien corresponda, creemos que lo fundamental es evitar que ese laudo pueda efectivamente concretarse. Hay que agotar absolutamente todas las instancias para evitar que miles de millones de dólares con los que no cuenta el Estado ecuatoriano, vayan al pago de una empresa que evidentemente afectó al interés nacional a nuestros pueblos amazónicos. Migración venezolana. Constituye un despropósito el solo plantear la posibilidad de una demanda del Estado ecuatoriano por atender precisamente a los ciudadanos en materia de salud, en materia de educación. Gracias. 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 Gracias.